En este segundo módulo, o apunte como les decimos, vamos a mostrar, simplemente explicarles que vamos a pasar de la antigüedad clásica hacia una transición hacia la Edad Media. Y es muy interesante que ustedes empiecen a comprender que el arte también tiene un lenguaje simbólico, ¿no es cierto? Hay pensadores, tratadistas como René Guénon, que hay un libro muy bueno que pueden encontrar, editado por Euda, símbolos fundamentales del arte sagrado, donde se habla de la geometría sagrada, el simbolismo del cuadrado, del círculo. Ustedes van a ver que en muchos cultos, especialmente en la arquitectura religiosa, el círculo es sinónimo, es símbolo de lo infinito, mientras que el cuadrado, cuando trazamos un cuadrado sobre un papel, queremos delimitar un espacio. Entonces el paraíso terrenal, la tierra, en general se representaba con el cuadrado, que es lo limitado, mientras que el círculo, y todos los derivados del círculo, por ejemplo, ¿qué formas en la arquitectura son derivados del círculo? ¿Cómo? La cúpula, ¿no? El octógono es la transición entre el cuadrado y el círculo. El círculo deriva en la cúpula, ¿no es cierto? Que la cúpula, lo infinito, el cielo, ¿no? Lo ilimitado. Hay una frase de Jorge Luis Borges que decía, el infinito es un círculo cuyo centro está en cualquier parte. Bueno, el círculo lo ilimitado, el cuadrado lo limitado. Y como señaló la compañera, ustedes van a ver el octógono en muchas iglesias. El octógono es el elemento geométrico de transición entre el círculo y el cuadrado. Por lo tanto, va a ser el purgatorio para el cristianismo, ¿no? Ese espacio intermedio entre la tierra y el cielo, en donde los cristianos purgan los pecados. ¿No? El octógono. Bueno, y así vamos a encontrar el simbolismo, por ejemplo, la cruz es un símbolo importante en la historia de la civilización. Incluso es un símbolo precristiano, como vamos a ver. Los cristianos lo adoptaron como el principal símbolo, ¿no? Pero vamos a ver que existe también en religiones precolombinas, ¿no? También el símbolo de los cuatro puntos cardinales. El simbolismo de la cruz es mucho más amplio que el que, por supuesto, se le ha dado dentro del cristianismo. Bueno, esto es simplemente lo que quería señalarles, que vamos a pasar a un periodo de la historia del arte donde lo simbólico va a tener una gran importancia. Todo lo que vamos a ver en imágenes tiene un valor, un peso simbólico, más que, a lo mejor, como en la tradición clásica puede ser, tomar en cuenta, tomar bien en cuenta el modelo de la naturaleza. Vamos a ver que a medida que avancemos en la clase de hoy y la próxima, no va a interesar tanto observar a la naturaleza cuidadosamente, sino lo que va a importar lo que representa la imagen, ¿no? Para el mundo, para lo sacro, para lo sagrado. Bueno, entonces vamos a avanzar al arte cristiano. En esta quinta clase, en este quinto encuentro que estamos teniendo, vamos a dedicarnos justamente a esta transición de la antigüedad a la Edad Media, que es el arte cristiano. Gracias. 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 Gracias.